Somos un millón de guerreros El ejército del Señor Hola mis amigos y hermanos Buenos días, buenos días, buenos días Eustiquio Mosquera Cordo les habla a ustedes Eustiquio Mosquera del Chocó Que alegría, que grato, que placenteo Poderme dirigir hoy a usted Estamos en la serie ¿Verdad? La ley de la imaginación La ley de la vista, la ley de la bendición Diga conmigo, me va bien Repita, ese es el tema para hoy Me va bien Yo quiero que usted Habla su Biblia Allá en Segundo libro de Reyes Capítulo 4 Versículo 26 Diga conmigo Me va bien Allí en el verso 26 Dice Te ruego que vayas ahora Corriendo A recibirla Eso le dijo El profeta Eliseo A Jesús y su criado Ok Ve y recibe Y le digas Te va bien A ti Segundo Dile Le va bien a tu marido Tercero Tercero Y a tu hijo Y ella dijo Bien Yo no sé Este versículo Cómo Te vaya a caer a ti Y voy a hablar de los tres bienes O bien Los tres bienes Que deben de pronunciar Los hijos de Dios Los tres bienes Bienes A mí Bienes Dice acá Le va bien a tu marido Tercero Le va bien a tu hijo Esa fue la pregunta Que el profeta Eliseo Le manda a decir A la Tsunamita La Tsunamita Fue una mujer Que había hecho Una siembra maravillosa En el profeta Le construyó un apartamento La moldó con cama Mesa Silla Y candelero ¿Verdad? Y le daba de comer Siempre que el profeta Pasaba por allí Y por Destino de Dios Por Dios enseñarle A esta mujer Dice que su hijo Murió Mire usted Wow Y esto Es lo que yo quiero Compartir A mi modo de ver En lo humano No le iba bien A ninguno De los tres Pero ella Encaminó Esa maldad Esa situación Que estaban viviendo Lo encaminó Lo encaminó A bien Vamos a ver El verso 8 El niño creció Muy bien Porque vino Como milagro De Dios A este hogar Al hogar De la Tsunamita Y su esposo Que de repente Ni aparece por aquí Con el nombre Y el niño Creció Dice el verso 18 Pero Aconteció Un día Que vino A su padre Que estaba Con los cegadores El padre No estaba allí Verso 19 Y dijo A su A su padre Ay mi cabeza Le dijo el niño Ay papá Ay papá Mi cabeza Me duele la cabeza Ay mi cabeza Mi cabeza Y el padre Dijo A uno De los Criados Mira Llévalo A su mamá Llévalo A la madre Eso fue Un ataque Tremendo De muerte El niño Se pone La mano En la cabeza Y dice Ay papá Mi cabeza Y en el verso Siguiente Dice En el mismo Versículo 19 Que el padre Le dijo Llévenlo A su mamá Tiene dolor De cabeza Miren ustedes Esto es impresionante Como esta historia Sigue de aquí en adelante El verso 20 Y habiéndole El tomado Y traído A su madre Estuvo sentado En la En sus rodillas Hasta el mediodía Y murió El único niño Que tenían Murió Que fracaso Matrimonial Verdad Que fracaso Con esta mujer Que había sido Generosa Quiero decirte Que son los ataques Del enemigo Para debilitar A los que son Sembradores En la obra De Dios Esta mujer Acababa De bendecir Tremendamente Al profeta El profeta Eliseo Porque ella Era una mujer Muy importante Le sembró Cama Mesa Silla Candelero Amén Y como si fuera Poco Lo tenía en casa Dándole Dándole alimentaciones Y mire lo que pasa Se le muere El niño Su padre Lo mandó Pregunto Con la muerte De un niño Puede estar Una madre Bien Porque acá En el verso Que iniciamos Ella dijo Me va bien Pregunto yo Serán palabras De una persona Que tiene A su familia Muerto Murió en las manos De él Verso 21 Y ella entonces Subió Y lo puso Sobre la cama Del varón De Dios Y cerrando La puerta Salió A mí me parece Que esto Que ella puso Al fetro Al niño Muerto En la cama Del varón De Dios Fue una mujer De fe Y esta mujer No solamente Tenía fe Sino que Creyó Positivamente En vez de ir Gritando Y llorando Al esposo El niño El niño El niño Murió Ay hermana Como se sentiría Usted Como nos sentiríamos Nosotros Como padres Lo dejó Acostado En la cama Del varón De Dios Y salió A buscarlo Oh Dios Dios mío Y ella Entonces subió Y lo puso En la cama Del varón De Dios Y cerrando La puerta Salió Se fue Verso 22 Llamando Llamando Luego A su marido Le dijo Te ruego Que envíes Conmigo A alguno A alguno De los Criados Y a Y una De las Asnas Para que Yo vaya Corriendo Al varón De Dios El papá No sabía Que el niño Estaba muerto Mira esta otra Palabrota Que dijo Esta mujer Verso 23 Y él dijo Bueno y para que Vas a verlo Hoy no es Nueva luna Ni es día Del reposo Y mire lo que Ella dijo Paz Tranquilo Estoy en paz Yo voy a ir A verlo En paz Que mujer Esta Paz Solo dice En el verso 23 En el versículo 24 Mira esta Mujerota Hermano Después hizo En la verdad El asna Y dijo Al criado Guía Y anda Y no me hagas Detener En el camino Sino cuando Llego Sino cuando Yo te lo Diga Partió Pues Y vino El varón De Dios A el Monte Carmelo Bueno y porque Al monte Carmelo Porque en el Monte Carmelo Fue un Monte De bendición De milagro Allí estaba El profeta El monte Carmelo Y cuando El varón De Dios Lo vio La vio Le dijo De lejos Dijo a su Criado El criado Se llamaba Yesi Ese mismo Que había Que más adelante Iban a pasar Cosas Es aquí Es aquí La tsunamita Yesi Y le dice En el verso 26 Te ruego Que vayas Ahora Corriendo A recibirla Esa mujer Es buena Porque me dio Un apartamento Y me ha dado Comida Y le dijo Te va Bien A ti Te va Bien A ti Mujer Y mire Lo que Ella dijo Si Me va Bien Le va Bien A tu marido Si Le va Bien Y el esposo No sabía Que el niño Que el niño Había muerto Tercero Le va Bien A tu hijo Y mire Lo que Ella dijo Si Le va Bien A las Personas Que han Creído En Dios Desafían Y desafiamos La muerte Yo estuve Con Pronóstico Reservado Y el doctor Científico Me dijo En un mes A usted Lo están Realizando Ya han pasado Dos años Y pico Y estoy Boyante Y floreciente Me va Bien Doctor Científico Wow Y aquí Ella dice Habla De los tres Bien Bien En mi Casa A mi Me va Bien Le va Bien A tu Esposo También Le va Bien Le va Bien A tu Hijo También Le va Bien Hombre Como que Si Que el Hijo Si el Hijo Estaba Muerto Como le Parece a Usted Amigo Y hermano Un Hijo Muerto Y ella Hablando Palabras Positivas Frente 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 a Las Palabras Positivas El Diablo Tiene Que Humillarse Porque Ahí Están Los Hijos De Dios Saliendo En Victoria Adelante Jesús Mismo Lo Dijo Yo Soy La Resurrección Y la Vida El Que Haya Creído En Mí Aunque Este Muerto Vivirá Que Cosas Tan Extraordinarias Amados Hermanos Que Dios Nos Bendiga Que El Señor Nos Ayude A Darle Claridad A Los Momentos Que Estamos En Situaciones Difíciles Que Podamos Atraer Del Reino De Los Cielos El Bien Y La Misericordia Porque Eso Es Lo Que Nos Va A A A A Señores Y Señora Esta Mujer Yo Creo Que Habló Buen Fe Estaba Muy Triste Si Usted Mira El Versículo 27 Luego Que Llegó A Donde Estaba El Balón De Dios En El Monte De Así Dice El Balón De Dios En El Monte Se Hació De Los Pies Ahí Estaba Angustiada Y Se Acercó Yes Para Quitarla Pero El Balón De Dios Le Dijo Déjala Déjala Porque Su Alma Está En Angustia El Profeta Sabía Que El Alma Estaba En Angustia Y Ella Estaba Diciendo Me Va Bien Oh Dios Mío Dame Ese Alcance Esa Fortaleza Para Poder Yo Decir Me Va Bien El Mismo Profeta Dijo Su Alma Estaba Angustiada Y Ella Diciendo No Me Va Bien A Mi Esposo Le Va Bien A Mi Hijo Y A Mí También Me Va Bien Aunque Estaba Angustiada Esto Lo que Quiere Decir Es Que Que La Angustia Hay Que Llevarla A Los Pies De Cristo Así Estemos Enfermos Hay Que Llevarlo A Los Pies De Cristo Jesús A Mí Me Va Bien Guau Que Cosa Tan Extraordinaria Tremendo Esto Verdad Yo Me Siento Bien Porque Me Va Bien Y El mismo Profeta Dijo Está Angustiada El Señor No Me Angustia Y Mire Lo Que Ella Dijo Guau Dios No Me Ha Encubierto Esto Ni Me Lo Ha Regalado Y Ella Dijo En El Verso 28 Dijo Pedir Yo Hijo A Mi Señor No Dije Yo Que No Te Burlas De Mí Entonces Yes Dijo Entonces Dijo Él A Yes Si Ni Tus Lomos Y Toma Mi Báculo En Tus Manos Ve Si Alguien Te Encontrae No Lo Salude Y Si Alguno Te Saludare No Le Responda Pondrás Mi Báculo Sobre El Rostro Del Niño Y Él Se Fue Así Y Dijo A Su Madre A La Madre Del Niño Vive Jehová Vive Tu Alma Que No Te Dejaré Dijo La Mamá Yo Aquí Estoy Firme En el Señor No Te Voy A Dejar Voy A Ir Contigo Y Si Se Fue Adelante Y La Tsunamita Se Va Con El Balón De Dios Entonces Se Levantó Y Le Siguió Yes Y Había I O Delante De Ellos Miren Se Fue Adelante Corriendo Y Había Puesto El Báculo Sobre El Rostro Del Niño Pero No Tenía Voz Ni Sentido Así Oye Y Estaba Muerto Y La Madre Diciéndole Está Bien No Respiraba Y Estaba Diciendo Está Bien Así Se Había Vuelto Para Encontrar Eliceo Y Se Lo Declaró Diciendo El Niño No Despierta Que Impresionante Y Lo Dijo Delante De La Madre Y La Madre Diciendo Está Bien Está Bien Venir Eliceo A La Casa Es Aquí Que El Niño Estaba Muerto Tendido Sobre Su Cama Entonces Él Entonces Cerró La Puerta De Ambos Y Oró A Jehová Y Allí El Milagro Sucedió La Madre Está Diciendo Está Bien Y Es Dijo Está Mal Eliceo Dice Está Muerto Y Ella Diciendo No Mi Hijo Está Bien Mi Esposo Está Bien El Esposo No Lo Sabía Estaba Con Los Segadores Amén Y Ella Aferrándose A la Fe Del Señor Y Allí Es Donde Yo Digo Que Las Palabras Nuestras Tienen El Poder De Cambiar Las Circunstancias Negativas A Circunstancias Positivas Tienen El Poder De Cambiar La Muerte En Vida Jesús Dijo El Que Cree En Mí Aunque Esté Muerto Este Vivirá Wow Que Tremendo Esa Mista Mismo Dijo A mí Me Seguirá El Bien Y La Misericordia Todos Todos Los Días De Mi Vida Que Tremendo Señores Señores A esta Mujer Dios La Recompensó Por Lo Que Ella Hizo Y En Ese Orden De Ideas Dios Le Dice También Te Va A Seguir El Bien Y La Misericordia Voy A Resucitar Tu Niño Y Dios Sobró Poderosamente Mediante El Profeta Y La Resucitó El Niño Y Se Lo Entregó Ya Lo Había Visto Con Anticipación Porque El Mismo Giese Dijo El Muchacho Está Durmiendo Y No Despierta El Profeta Lo Vio Muerto Y La Mamá Lo Vio Vivo Wow Señores Y Señoras Frente A La Fe De Una Madre Bendito El Nombre Del Señor Jesucristo La Muerte Tiene Que Humillarse Y Retroceder Amén Porque Estamos Vivo Para La Gloria Del Señor Dios Todopoderoso Aunque Esté Muerto Vivirá Y Saben El Niño Vivió ¿Por qué? Por lo que La mamá Habló De los Tres Bienes ¿Cuáles Fueron Los Tres Bienes Bienes Para Mi Esposo Bienes Para Mí Y Bienes Para El Niño Oh Dios Ayúdanos A Creer A Proclamar Y A Decir Me Va Bien El Enemigo No Me Robará Esta Bendición Es Como Las Mujeres Siempre Tienen Un Distintivo De Bendición Aquí Hay Otra Mujer De Las Mujeres De Los Profetas Que Al Principio Vivió Una Etapa De Dificultad Y En Verso 7 De Segunda De Reyes Capítulo 4 Dice Que Ella Viene Y Se Lo Testificó Se Lo Contó Al Barón De Dios El Cuál Le Dijo Ve Y Vende El Aceite Se Convirtió En Empresaria Del Aceite Porque Vendía Ya Aceite De La Pobreza Se Levantó A Ser Empresaria Porque El Está Diciendo Aquí Dedícate A Vender El Aceite Porque Eres Una Mujer De Milagro Segundo Le Dice Págale A Tus Acrededores Quiero Que Estés Libre De 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 Y Teseo Le Dice De Ahora En Adelante Quiero Que Vivas Tú Y Tus Hijos Vivir De Lo Que Queda Se Convirtió En La Empresaria Poderosa Porque Acudió A El Barón De Dios Acudió Al Señor El Salmista Dijo A Mí Me Seguirá De Ahora En Adelante Dos Bendiciones Vamos A Verla En El Salmo 23 El Versículo 6 Por favor Wow Quiero Que Lo Lea Conmigo Esto Te Va A Bendecir A Ti Muchísimo Salmo 23 El Verso 6 Aquí Estoy Ya Llegando Mire Lo Que Dice Ciertamente A Mí Me Va A Seguir De Ahora En Adelante El Bien Y La Misericordia Me Van A Seguir De Aquí En Adelante Hasta Que Yo Muera Todos Los Días De Mi Vida Y Yo De Aquí En Adelante En La Casa De Jehová Yo Moraré Por Largos Días Que Impresionante Y Ella Misma Dijo De Aquí En Adelante El Señor Jehová Es Mi Pastor Y A Mí Nada Me Faltará Que Mujeres Que Personas Que Salmistas Tan Positivo Para Dios Nada Me Faltará Aunque Yo Ande En Lugares De Delicados Pastos Él Me Pastoreará Amén Wow En Aguas De Reposio Me Pastoreará Yo Estaré Bien Él Va Fortalecer Mi Alma Él Me Va Guiar Por Sendas De Justicia Por Amor A Su Nombre Santo Verso 4 De Salmo 23 Aunque Yo Ande En Valles De Sombra Y De Muerte Yo No Voy A Temer Mal Alguno Porque Es Que Tú Estarás Conmigo Señor De Aquí En Adelante Tus Vales Y Tus Callados Me Infundirán Adelante De Mí En Presencia De Mis Angustiadores Tú Unes Mi Cabeza Con Aceite Y De Aquí En Adelante Mi Copa Está Rebozando Gente Tan Negativa O Positiva Que Dice Usted Era Negativo O Era Positivo Positivo En El Señor No Era Nada Negativo El Bien Y La Misericordia Me Van A Seguir Donde El Samista Iba Caminando Él Iba Diciendo Ey Bien Acompáñenme Misericordia Vete a Mi Mano Derecha Y Tú Vien A Mi Izquierda Y Acompáñenme Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida De Aquí En Adelante Que Interesante Oh Dios Mío Gente Que Aún Llamaban A Los Ángeles De Dios Ahí En El Salmo 34 7 Dice Yo Veo El Ángel De Jehová Que Acampa A Mi Alrededor Yo Como Le Temo Él Me Acompaña A Mi Alrededor Allá En Génesis Capítulo 24 Versículo 7 El Eliezer Empleado De Abraham Dijo Rebeca No va A querer Venir Conmigo Y Él Dijo Jehová Dios De Él Enviará Su Ángel Y Me Y Tú Él Nos Guiará Y Tú Vas A Traer Mujer Para Mi Hijo Guau Señores Y Señoras Que Cosa Tan Grande Los Que Confían En El Señor Miran Las Bendiciones A Distancia Se Parece A Usted Y A Mí Que Todo Es Negativo Muchas Veces Allá En Génesis 24 40 Dice Entonces Jehová Me Respondió Amén Jehová En Cuya Presencia He Andado Él Enviará Su Ángel Contigo Y Prosperarás En Tu Camino Y Tú Tomarás Para Mi Hijo Mujer De La Familia De La Casa De Mi Padre Él Prosperará El Camino Los Ángeles Son Una Herramienta De Bendición Un Ministerio De Bendición Los Cuales Los Ministros Y Los Creyentes Debemos Usarlo Para Que Estén Con Nosotros Yo Le Pregunto A usted Cuando Usted Escuchó Al Señor Jesucristo Hablando Mal Cuando Usted Escuchó Al Apóstol Pablo Hablando Mal Todo Lo Que Hablaba Era Palabra De Dios Él Decía Con Cristo Soy Más Que Vencedores Todo Lo Puedo En Cristo Era Su Lema Con Cristo Y En Cristo A Diferencia De Usted Y Yo Muchas Veces Como Pastores Uy Cuidado Hermano Tenga Mucho Cuidado Por Ese Camino Oscuro Mataron A Don Tribilín Y Su Hija Está Grave No Señor El Señor Enviará Su Ángel Amén Y Tomará Hijo Y Tú Estarás Respaldado Y Bendecido El Señor Es Mi Pastor Nada Nada Me Faltará El Señor Es Mi Pastor Y En Lugares Delicados Pastos Me Hará Descansar Junto Agua De Reposo Me Pastore Confort Tara Tara Mi Alma Padre Gracias Por Haber Compartido Esta Palabra En el Día De Hoy Sigue Bendiciendo Y Guardando Y Cuidando A Tus Hijo Por Favor Amén Y Amén Amados Hermanos Si este Audio Ha sido De Bendición Vamos A Seguir Adelante Pero Sígalo Compartiendo Usted Con Las Personas Distribuya Este Audio Por Lo Menos A Siete Personas De Tus Contactos Bendiciones Y Bendiciones Un Millón De Guerreros El Ejército Del Señor Y Vamos Por El Mundo Entero D Continuous H 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.